Hola, en este vídeo vamos a explicar la gran importancia que tienen algunos glúcidos a nivel biológico. Dentro de los monosacáridos, las triosas aparecen fosforiladas como el gliceraldehído-3-fosfato y la dihidroxiacetona-fosfato en la glucolisis. Además, el gliceraldehído-3-fosfato bien directamente o bien la dihidroxiacetona-fosfato que se isomeriza al gliceraldehído-3-fosfato son metabolitos desde lo que comienza la fermentación alcohólica y láctica. El gliceraldehído-3-fosfato también participa en el ciclo de Calvin, donde o bien se deriva a formar glúcidos como glucosa o fructosa, o bien participa, igual que la dihidroxiacetona-fosfato y la tetrosa eritrulosa, en la regeneración del aceptor del dióxido de carbono en el ciclo de Calvin, es decir, de la ribulosa-1-5-bifosfato. Además, el gliceraldehído-3-fosfato puede ingresar en el ciclo de CRE o servir para la síntesis de grasa, aminoácidos y base nitrogenada. Aunque no son las únicas pentosas importantes, mencionaremos a la ribosa por formar parte de la estructura del nucleótido libre, como el ATP, y constituir el esqueleto del ácido ribonucleico, participando en la desoxirribosa, cuya diferencia con la ribosa es que no tiene el oxígeno del grupo hidroxilo del carbono número 2 en el ADN. La ribulosa aparece fosforilada, como ya se ha dicho, como ribulosa-1-5-bifosfato en el ciclo de Calvin, como aceptor del dióxido de carbono. De las exosas tenemos que destacar la glucosa, ya que es la molécula a partir de la cual los organismos obtienen energía química tras su degradación metabólica. Además, es constituyente de otras moléculas más complejas, como los disacáridos y polisacáridos, y por tanto, tiene un papel crucial en la nutrición. La fructosa es conocida como azúcar de la fruta, y también recibe el nombre de levulosa al ser levógira. Puede estar libre o formando el disacárido sacarosa junto a la glucosa. Es nutriente para los espermatozoides, y en caso de ser necesario, se puede transformar en glucosa, por lo que se puede considerar como equivalente nutricional. La galactosa es importante al formar junto a la glucosa el disacárido lactosa presente en la leche. Dentro de los disacáridos, destacamos la maltosa, formada por dos moléculas de glucosa, y que resulta de la hidrólisi tanto del almidón como del glucógeno. Los granos de cebada, utilizados para la fabricación de cerveza, se dejan germinar para que a través de la hidrólisi del almidón presente en la semilla, se vayan generando los azúcares necesarios para la fermentación alcohólica. La sacarosa, integrada por glucosa y fructosa, es el azúcar común de mesa, y principalmente se extrae de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. La lactosa, integrada por galactosa y glucosa, es el azúcar presente en la leche de manera natural. La celobiosa, es el disacárido, en que se hidroliza la celulosa, y aunque está integrada por dos moléculas de glucosa, igual que la maltosa, en este caso están unidas de diferente manera y son necesarias una enzima específica para poder extraer su glucosa constituyente. Y el ser humano, al no tener dicha enzima, no es capaz de aprovecharla nutricionalmente.